Bueno, y mire usted las muertes, accidentes automovilísticos, por embarazos, drogadicción y obesidad principales son las afectaciones directamente a la población entre los 16 y los 30 años de edad. Esto lo enfatizó Guillermo Trejo de Osal, Secretario de Salud, al concluir las actividades de la Semana del Adolescente. Es la clausura de la Semana del Adolescente y es estar en contacto con las instituciones educativas. Yo les he dicho que la llave mágica para mejorar muchísimas cosas en nuestras sociedades a través de la educación no podemos hacer todo nosotros, las instituciones de salud, ya a la persona enferma. Todo lo más importante es la prevención y la prevención viene desde la educación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí al acercarnos a las instituciones educativas es sembrar esa necesidad de estar en combinación juntos, estimular a los muchachos en las edades donde más son receptivos a la información para que se cuiden. Ya saben, los hemos dicho hasta el cansancio, la principal causa de muerte entre los 30 y los 16 años son los accidentes. Tenemos el gran problema de la drogadicción en estas edades, tenemos el gran problema de los embarazos, entonces tenemos el gran problema de la obesidad. Son temas que son eminentemente educativos.